Hola, hola, ¿qué tal mis queridos maestros de dragones? Espero te encuentres muy bien. Ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito, una botanita o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este videíto del día de hoy, lunes 5 de septiembre. Vamos a darle la despedida al evento de Divinidad Festival de Divinidad Despedida, justamente así se llama. Y bueno, vámonos primero a los saluditos. El día de hoy, mis amigos, tenemos saluditos para nuestros miembros de canal. Francisco Sánchez, Alexia RM, Miguel López, Gastón Sesinski, Uri Gauna, Tadeo Olvera y Alex del Rey. Muchísimas gracias por ser miembros de este canal. Saluditos en orden de aparición en los comentarios para Betania, Alejandra Vázquez Varela, Charlie Pérez y Krolo, que fueron los tres primeros en dejarnos un comentario. Seguidos por Rubén Games, Snyder Pineda, Deseador, Daniel Isai, Michael Iván, María Ech, Alexia, mi queridísima Alexia, un saludo especial para ti. Marcelo Racedo, David Alejandro Quintana, Alex del Rey, Ian Ale, Marcos 3578, Daniel, Jesús Eldonovan, Oriente Valverde Jiménez, Alexander Esteban, Ergesu, Bubito, Jesús Adrián Piloña Paguada, Ángel Ramos y Kevin Ballesteros. Y ahora sí, mis amigos, vámonos a la partidita del día de hoy. Partidita que, como te decía, se va en unas horas más, pero posiblemente para cuando estés viendo este videíto, ya se habrá ido el evento, pero justo estoy grabando las últimas horas de este evento. Y te cuento que, en realidad, es muy probable que no consiga al dragón de Amenno Usume, pero pues vamos a hacer lo que se pueda con lo que tengamos. Te cuento primeramente que en Festival de Divinidad Despedida, mi posición es la número 65, no estoy jugando esta aventura extendida, aunque créeme que es una buena opción. Me voy a gastar de una vez unas pocas piedras para, simple y sencillamente, o joyas de Amen, para simple y sencillamente llevarme estas materiales que te dan al final de cada cofrecito, pero no lo voy a hacer con la intención de ganarme algo, simple y sencillamente estoy avanzando para llevarme materiales de encantamiento. Ahorita te doy un ejemplo, simplemente terminemos uno de estos, ves el ejemplo, y nos seguimos con lo que sea que siga en el videíto. ¿Por qué sigo haciendo las batallitas? Porque me conviene no gastar joyas de Amen y hacer la batallita. Puedes omitir la batalla por unas joyas de Amen, pero no te conviene. En todo caso le das la vuelta y te vas por el otro lado, que te sale mucho más barato, en lugar de pagar la pelea. Pero si tomas la batalla y ganas, pues te sale más baratito. Mira, aquí ya ganamos una batallita, vamos a abrir un cofrecito que cuesta $2,000 y no tengo los $2,000. Entonces, bueno, ahorita regresamos y déjame recolectar toda esta comidita que está por aquí lista para ser cosechada y que dice estar, llévate toda la comidita que puedas. Y eso estamos haciendo porque el cofrecito me cuesta $2,000 y estamos con $1,023. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, vámonos. Ahí dejamos por aquí la masmorra eterna y también el Festival de Divinidad. Se van en un total de 7 horas mientras estoy grabando este videíto. Tengo la oportunidad de abrir un cofre como última vez. Ahorita regresamos por esto porque vámonos para acá. Justamente esto es de lo que te estoy hablando. Tenemos un total de 113 pases de divinidad y la cantidad de piezas que tenemos de Amen no Usume son 38. Entonces necesitamos un total de 820 talismanes que es muy difícil que los podamos conseguir con los cofrecitos que tenemos. Además de que las recompensas de Ito no me ofrecen más pases de divinidad, a menos que hubiera comprado el generador de talismanes, pero el hubiera no existe. Entonces vámonos a abrir cofrecitos. Hacemos de emoción este videíto y abrimos los primeros 10. Si nos trajeran pases de 50 o cartas con 50 talismanes estaría muy bien, pero vamos a ver máximo de 3 talismanes. No llegamos ni siquiera a los 10. Tenemos 5 piezas de hipopótamo, muchísimas piezas de transformación que me parece vamos a conseguir un dragoncito, pero yo le doy cambiar pase. Así que tenemos un total como si tuviéramos 114. Vamos a abrir 10 más a ver qué es lo que sale. Le damos arriba del cofrecito y qué es lo que nos traen como recompensa. Oro por supuesto, comidita y excelente. 10 piezas de sombra salvaje que está por aquí. Tenemos ya 118, pero máximo de 3 talismanes. Le damos rápidamente y vamos a ver qué es lo que tenemos. Nuevamente comidita y oro. Vamos a ver si es cierto o no. Únicamente decoraciones, piezas del dragón de transformación. Máximo de 10 talismanes. Eso está muy bien. Eso me gustó. Y seguimos incrementando la cantidad de piezas de sombra salvaje. Le damos clic al pasecito, le damos clic al cofrecito. Vamos por 10 más y cruzando los dedos, esperando. Nos den bastantes talismanes. Y mira, wow, ahí nos dieron uno de 10. Eso está bastante bien. Nos dieron 10 piezas de sombra salvaje y nos dieron doble de 10 de dragón de hipopótamo. Pues ahí está el dragón de hipopótamo, pero como está repetido, vamos a tomar el pase y tenemos un pase de cortesía más. Entonces abrimos 10 pasecitos. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Y nos llevamos la enorme cantidad de cuánto. Nos llevamos 450 mil en comida. Ahí está uno de 10 nuevamente. Mira, esa hermosa cantidad de 10. Y bastantes piezas del dragón de hipopótamo. Vámonos por 10 más. Estamos abriendo bastantes. La verdad es que sí, bastantes pasecitos de divinidad. Pero no me veo todavía con el dragón de Amenousume. Ojalá y me lo pudiera ganar. Mira, vamos a parar poquito. Vamos justo a la mitad con 55 pasecitos. Y ya 153 piezas de Amenousume. No, de talismanes. Vamos a comprar 10, 20, 30, 40. Bueno, fuera. Apenas estamos comprando de pasecito por pasecito. Y mira, ahí me los agoté. Nos quedamos con un total de 53. ¿Llegaremos o seremos capaces de llegar a por lo menos la mitad? No lo sé. Pero ojalá y toquen los de 50. ¿Qué pasa con los de 50? GameLoft, regálame unos cuantos de 50, por favor. Un fallo aquí que me regalarán puros de 50. No, puros de 3. Lástima. No me está dando buenas recompensas. Máximo de 10. Creo que me está yendo bien con las piezas de los dragones. Pero a mí me hubiera gustado más conseguir los 50 talismanes. Por lo menos para este videíto. Esperaría que me salga uno de 50 por lo menos. Pero no me está saliendo. Ahí está el de 10. Nuevamente, 10 talismanes. Una pieza de sombra salvaje. Y varias del dragón de transformación. Vámonos por los 10 más. A ver qué es lo que sale. Le damos justo en el gorrito del cofrecito. ¿Y qué es lo que me dan? Vamos a ver qué es lo que me dan. Me dan comidita. Me dan piezas de dragones. Me dan 3 talismanes máximo. Es muy poquito. Conseguimos nuevamente el pase. Y le vamos a dar aquí la A de abrir. Y le vamos a dar aquí abajito. A ver qué es lo que trae el cofrecito. Chulada de cofre. Excelente. Bastantes piezas del dragón de sombra salvaje. Y máximo de 3 talismanes. No me gusta eso. Pero bueno. Otro dragón de hipopótamo. Últimos 10. Técnicamente son los últimos 10. Le vamos a dar aquí en la esquina superior izquierda. A ver qué es lo que me trae. Me trae 50 talismanes. Ojalá. Comidita. 10. 10. Excelente. Doble de 10. Mira. Aquí me dieron uno de 10. Otro de 10. Y 10 de sombra salvaje. Vámonos con estos últimos 8. Y estamos vaciando todo lo que tenemos por aquí. Vamos a ver qué es lo que me ofrecen. Y tenemos. Ahí está. Mis amigos. Mis amigos. Vean qué chulada. Estamos con el doble de 50. Salió bastante bien. Le damos reclamar. Y vámonos corriendo al altar de divinidad. Con 238. Pues apenas me alcanza para 23 piezas más. Así que le damos todo con todo con todo. El botoncito como si quisiéramos destruirlo. Pero no, no, no. Y ahí está. Nos quedamos con 76 piezas. Del dragón de Amenousume. No. Todavía no. ¿Qué más tenemos? Perfecto. Bueno, pues tenemos la divisa de talismán. 100,000 de comidita. Se agradece bastante. 8 talismanes. Y como recompensa tenemos por aquí 8 cofrecitos. Entonces vamos a abrirlos. Por supuesto que también los quiero abrir. Y vamos a ver qué es lo que me ofrece este cofrecito. Pues excelente. Nuevamente me dieron 2 de 10. Eso está súper bien. 2 piezas más. Y otro dragoncito repetido. Que me da un cofrecito adicional. Pues me lo voy a gastar. Por supuesto que sí me lo gasto en este mismo instante. Porque recuerda que todo esto desaparece el día de mañana. O cuando estés viendo este videito. Habrá desaparecido en su totalidad. ¿Qué es lo que conseguimos? 45 pases más de divinidad. Pues me voy a abrir. No, pases no. De talismanes. Conseguir piezas. 1, 2, 3, 4 más. Nos quedamos en 80. Nos faltan todavía 40. No está nada mal. Creo que para la cantidad que teníamos. Para el tiempo que le invertimos al juego. Yo esperaba llegar al máximo de 60. Y tenemos 80. Tristemente no voy a alcanzar a la colección de alzamiento de cronoisis. Shootendoyi está en el cradero. Y ya está listo para ser eclosionado. Entonces en un momento más lo voy a eclosionar. Reúne oro. Pues vamos a reunirlo con la cámara dorada. Me pide esta otra cosa. Cruza dragones. Pues vamos a utilizar la cueva de cruce en un momento más. Por lo pronto vamos a utilizar esta. Que es el dragón de selva. Un dragón de tipo común. Con elementos de luz y planta. Le damos clic por aquí. ¿Y qué es lo que conseguimos? Un cruce de dragón de guadaña. Lo repetimos por 500 piezas. O 500 joyas de ame. Ojalá fueran pases de divinidad. Pero no es así. El cofrecito que estábamos por abrir me costaba 2,000. Ya lo hicimos. Así que vamos a abrir. Y 5 piezas del material vacío de esta calidad. Me hubiera gustado de la mejor calidad. Pero bueno. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y mis amigos. Todavía no me rindo. Tenemos nada más y nada menos que una exploración de cofre en la mazmorra. No me ha tocado el dragón de cuerno celeste. Y vamos a abrirlo una única vez. Excelente. Y quítame el cursor de ahí. Tenemos 10 pases más de divinidad. Por supuesto que voy a elegir los pases. Y me los voy a gastar. Dice que puedes abrir este cofre muchas veces. Pero necesito más piedras de paso. Tengo todavía un poquito por aquí. Pero no creo que sea suficiente para ganarme al dragón de Amenousume. De cualquier manera. Por supuesto. Vámonos por aquí. Vamos a gastar todo lo que tengamos. 10 cofrecitos más. 10 pasecitos más. No sé cómo decirlo. Pero lo abrimos. Y encontramos otras 50. Excelente. Ojalá fueran 50 talismanes más. Y no. Pero me dieron doble de 10. Y varios de 3. Más piezas de sombra salvaje. Se agradece todo lo que nos dan. Alcanzamos a abrir un cofrecito adicional gratis. Lo abrimos. Y encontramos nada más y nada menos que un talismán. Y 450 mil de comida. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno. Pues gastarlos. 4 más. Nos estaría dejando en 84. 1, 2, 3, 4. Y nos quedamos lejos de Amenoussume. Me hubiera gustado ganarlo mis amigos. Pero bueno. ¿Qué más puedo hacer? Creo que ya realmente no mucho. Quedan 7 horas de evento como tal. Ya está el calendario de eventos. No. Mentira. Este es el calendario de eventos. Lo publicaron en Facebook. En Game Love. En la página oficial. No lo sé. Pero bueno. Vámonos entonces mis amigos. No me escuchas triste. Ni mucho menos como otras ocasiones. Porque ya estaban tanto conscientes de que no lo iba a conseguir. De hecho. Me siento contento. Porque creo que conseguí más piezas de las esperadas. Creo que viene una mazmorra de recuperación. Pero no. Así. No creo que con tantos pases. O con tantas piezas. Eh. No importa. La colección Fiel está disponible todavía. El dragón de la semana. Pues no lo conseguí. Porque no lo estaba intentando. El dragón del mes. Y la ficha de cruce. Están pendientes. Creo que con eso. Sí. Los voy a conseguir. Y mira. A manera de regalito. Para este videito. Vamos a eclosionar. A este fantástico dragón. El dragón de Shuten Doji. Que precisamente será el tercero de la colección. Mira. Le voy a dar clic por aquí en la cuerdita. Y ahí lo tienes. 50 puntos de temporada. Un dragón totalmente nuevo en esta colección de Windows. Como puntos de coleccionista. Me dan 105. El de tipo épico. Los elementos vacío, fuego y metal. Le damos colocar. Y me manda a los hábitats de metal. Pero yo quiero colocarlo en algún hábitat de vacío. Tenemos disponible este de aquí abajo. Y ahí lo vamos a colocar. El tercer dragón de la colección. Alzamiento de Crono Isis al 75%. Me faltó un dragoncito. Y ni modo. Ahí está el dragón de Shuten Doji. Que como dijimos. Este es mi dragón número 713 en la colección. Lo dije. Creo que no lo había dicho. Pero vamos a ponerle ese nombrecito. 713. Me gusta. Es la forma de llevar un poquito de control. Acerca de cuántos dragoncitos he conseguido. Y no forma parte de ninguna colección. La próxima colección estará disponible pronto. Ya por ahí está la información. Nos falta. ¿Cuánto nos falta para eclosionar al dragón del mes? 10 horas y 31 minutos. Vamos a ver si puedo acelerar un poquito el tiempo. No creo que pueda acelerarlo. Porque tenemos 11 reliquias de eclosión. Creo que lo podemos dejar para mañana. Que ver los nuevos eventos. Y tener algo que compartir. Por lo pronto ascendimos un dragón de abejita. De nivel 1. Así que la calidad del material es buena. Retro lo que cabe. Y tenemos muchos abejitas. Me parece. Ahí hay otro. Así que abejita. Vaya a ascenderse. Y luego vemos. Creo que puede tomar incluso los que están por aquí. Tenemos abejitas de nivel 1 por aquí. Y muchísimos dragones. Vaya. Los de selva. He acumulado bastantes. Luego de este evento. Y pues. ¿Qué más te digo mis amigos? Creo que eso es todo lo que tenemos para compartir el día de hoy. Insisto. No me voy triste. Todo lo contrario. Feliz y contento. De haber obtenido lo que haya obtenido en este evento. Puedes seguir jugando por aquí. Pero la verdad es que yo. Lo voy a intentar. Solamente para no dejar o perder las cosas. Y probablemente juegue un ratito más en la mazmorra. Pero puedes ver que tenemos de hecho un reinicio en una hora. Y podría conseguir unos piezas adicionales. Lo voy a hacer si se puede. Y si no. Tampoco no pasa nada. ¿Qué más tenemos? Alzamiento de cronodisis. Ya lo vimos. Hora de la cena. No he tomado esas tres gemitas. Simple y sencillamente. Por alimentar a mis dragones. Les compartí en un videito. Que una colección que valdría la pena. Tal vez subirla para ganarme sus 50 gemas. Son estos dragoncitos. O tal vez subir mejor a mis dragones. Para alcanzar el nivel máximo. No lo sé. Habíamos prometido también subir al dragón de Ikes. Que está en el nivel 36. En fin. Hay tantas cosas que puedes hacer en este videojuego. Y por eso es que te pierdes entre una cosa y la otra. Vámonos a ver qué tenemos por aquí. Los dragones con el nivel más alto. Por ahora es mi dragón de Mostachito. De Ra y de Arcangelito. De hecho, este dragoncito. Vamos a ver si podemos visitarlo. Y subirle un poquito más el nivel. Vamos a darle dos milloncitos. Cuatro milloncitos. Y ahí está ya. Los hitos completados. Pues para qué hacemos la maldad. Le damos por aquí. Y vamos a darle una subida más de nivel al dragón de Ikes. Que está por aquí. Para aprovechar el hora de la cena. Que en realidad, pues no hay mucho que hacer. Ahí está. Le subimos a Ikes un nivel más. Y por supuesto que algunos de los dragones que estaban por aquí. En la de dragones de acero. No es un dragón que quiera subir tanto de nivel. Pero vamos. Ahí lo tenemos para futuras referencias. Y pues eso es lo que tenemos mis amigos. Creo que hay mucho que puedo hacer todavía. Perdón. Me atoré por ahí un poquito. Tenemos por aquí muchas de estas cosas. Tenemos por acá tareas diarias. Ahí acabamos de conseguir una pieza más del dragón de Lodasal. Tenemos por supuesto esta cosita de aquí. Que se va en 7 horas y 3 minutos. Pero ya le sacamos lo que es gratis. En el pase de maestro de dragones. Tenemos una reliquia de huevo doble. Excelente. Esta me sirve para los dragones del mes. Y seguimos buscando. Quedan 9 días, 7 horas. Así que vamos tranquilamente. Y viene ya el dragón del mes. Tenemos un dragón de guadañita. Listo para ser eclosionado. Vamos a quitarlo de aquí. Lo colocamos en algún lugar. Y vamos a poner un dragoncito. De los que tenemos repetidos. Que tenemos bastantes. Este dragoncito de cola turquesa. Que fue uno de los dragones de la campaña de grabados. Y de momento pues acá en las ofertas. Hay algunas bastante interesantes. Por ejemplo aquí me pude haber comprado piedras de paso. Joyas de Ame. Me imagino que algunas deben traer pases de divinidad. Tal vez no. No lo sé. Y pues creo que eso es todo de momento. Mis amigos. Vámonos a mensajes y regalos. Tenemos regalitos. Lenin Pro. Elena. Nilda. Nap. Joel. Y tenemos por aquí. Fabianix y Nap. Entonces estoy viendo que son los jugadores. Vamos a darle a Alex. A Mega Super Divertido. A Erika. De este Mondra. Nap. Fénix Dinamita. Inspiring. Torino. Chispetos. Fabianix. Maestro de Dragones. Traejar. Gangster. Darkness. Ar. Arba. Y aquí me voy a ir un poquito más adelante. Estaba viendo que quienes me mandaron regalitos están por la N. Por acá. Lenin Pro. Le damos regalito a Yair. A Javiera. A Joel. Teníamos por regalito a Kimi. Cristin. Disculpen si se me olvidan. La Leoni. Las Gamer. Lauti. Todavía juega a Las Gamer. Claro que sí. También está jugando al igual que yo. Legna. Legend Bob. Lenin Pro. Ahí está. Y Maestros de Dragones. Hay muchísimos. Por aquí está Nilda. Nahuay. Y Oce Javier. Osri. Paula. Perfecto. Pedro Franco. Y mira. Pedro Franco tiene ocho días. Tres horas. Diez horas. Cuarenta días. Ah. ¿Qué pasa amigos Scorpion 84? ¿Será que no está jugando? ¿O solamente está en la falla? Dice que hace seis días que no está jugando. Espero estés muy bien amigos Scorpion 84. Shadow. Sol Galeo. Veinticuatro días. Star Copia dos días. En fin. Tazo se está jugando ahora. Así que le mandamos su regalito. Con mucho mucho cariño. Y pues eso mis amigos. Te decía. Es todo. Ahorita no se me ocurre nada adicional que hacer. Me gustaría. Me encantaría. Me fascinaría. Que la mazmorra eterna. También funcionara. El efecto de Kronos. Pero definitivamente. No funciona. Mira. Le voy a poner el auto. Para que solitos. Hagan la. La furia de dragón. Ahorita no estoy preocupado. Por hacerla. Y en cuanto termine. Pues se la quitamos. Y mira. Ya está. Completando la misión de clan. Sin querer. Me piden aquí. Derrota tres dragones con un solo golpe. Y derrota dragones con ataque débil. Yo creo que no voy a lograr ni una cosa ni la otra. Pero igual vamos a seguir participando. Hay una sinergia de poder. Que puede eliminar al único dragón que estaba. Para ser eliminado con ataque débil. Hacemos la protección con mostachito. Y dejamos a Ra. Exclusivamente para el ataque. No creo que pueda derrotar tres dragones con un solo golpe. Porque el nivel de estos dragoncitos. Ya está excediendo mi poder. Mira. Ahí lo vamos a poder eliminar uno. Pero todavía nos faltan tres más. Para poder completar la misión. Este sería el segundo. Pero no sé si me lo cuenten. Porque tiene doble. No. No me lo contaron. Así que pues bueno. Te decía que ya no hay mucho que hacer por aquí. Pero igual sigo participando para avanzar tanto como pueda. Me equivoqué de grabado. Era hacer esto con mostachito. Y bendición en masa con el dragón de Nessa. Y mira. Ya. 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 Ya me están eliminando. Fuera de combate. Queda un reinicio en una hora. Probablemente regrese. Pero no hay mucho que hacer. Porque únicamente me queda abrir este otro. Puedo hacer reinicios. Puedo comprar piedras de paso. Pero realmente no alcanza. Probablemente con las 25 pases que ofrecía Michillo. Pude haber hecho algo. Pero ya no tenía gemas. Tenía únicamente 143. La almeja está de súper oferta. 89 pesotes. Pero pues no pasa nada mis amigos. Es lo que te digo. Diviértete. Pásala bien con este jueguito. Si consigues algo bueno. Y si no también. No pasa nada. En otra ocasión lo podremos conseguir. Pero diviértete. Eso es lo más importante. Y bueno mis amigos. Pues así quedamos en el evento. Le doy su despedida oficialmente. Y pues se ha ido. Fue un evento divertido. Vamos a esperar el próximo evento. Que me parece puede ser una búsqueda del tesoro. Y podemos conseguir a esos dragoncitos. Que nos pusieron la ocasión anterior. Que estaban bastante chulos. Pero bueno. Pues ya veremos qué pasa el día de mañana. Mientras estés viendo este videíto. Habrá noticias del juego. Así que. Yo solo te digo. Que si te gustó este video. Porfa. Regálanos un like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido. Suscríbete. Y activa la campanita. Hasta aquí por el momento mis amigos. Yo me despido. Que sigas teniendo un excelente día. Vámonos a seguir siendo buenas personas. Y nos vemos. En el próximo videíto. Chao. 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 Chao.